bueno señores de haber hablado de esperar el turno pero que encima había varios elementos que hacían que la videoconsola no se pudiese tocar uno de esos elementos es que si había solo una televisión en casa si había solo una televisión en casa en mi casa eso no ha sido nunca un problema grande que casi siempre ha habido dos televisiones mínimo pero si había algún momento de la vida en el que sólo había una televisión que te den por culo o sea la videoconsola sí que es verdad que es lo último o sea el padre de familia el padre el padre de familia de que volvía del trabajo en aquella época se tenía que ver lo que él quisiese la videoconsola si estaba encendía vamos 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 que te llevaba que te podía llevar un guantazo o al menos el regaño de tu vida o sea quita ahora mismo eso o sea tu padre todavía a lo mejor no había puesto el pie en la casa todavía lo mejor el pie no había pisado el umbral no el umbral que cruza la calle con la casa a lo mejor todavía no pero ya estaba viendo que la videoconsola estaba puesta y está eso mismo con los ojos y rojo y lo quitaba y salía corriendo se salía oyendo se ha quitado la videoconsola y te escondía en un rincón del hogar debajo de la cama donde fuese y evidentemente a ver la televisión y te joya o sea ni mú o sea no diga nada de que te apetece jugar a la videoconsola y pola no lo diga no se te ocurra cállate cállate es lo mejor que puede hacer esperar mira que tienes ganas o sea mira que eso el manjaro mira que tienes ganas de jugar a la videoconsola si tiene encima un nuevo juego es que no puedes más daba igual te joder te espera hasta que la gente vea la televisión los programas que echen evidentemente a ti te importan una mierda son programas para adultos o que hablan de política o que hablan de mierda cosas que a los chiquillos no importaban tres pelotas yo que tenía tantas ganas de jugar una la televisión y luego encima la televisión a esperarte algo cual a lo mejor se juega pero también tus hermanos vienen también con muchas ganas y por supuesto tú eres el último y también esa leyenda urbana esa leyenda urbana que tanto daño ha hecho que tanto aburrimiento ha provocado la leyenda urbana del sobrecalentamiento del adaptador evidentemente o sea el adaptador era ya sabéis así grande un cubo generalmente muy grande que cuando llevaba ya la videoconsola pues una hora tres horas encendida aquello se iba calentando no se iba calentando entonces no le ponía la mano encima o mi hermano hacían eso la leyenda urbana no la tocaba y se estaba ardiendo el adaptador decía no ya está ya está quítalo quítalo quita ya la videoconsola quita el adaptador y ya no podemos jugar hasta dentro de una hora o sea esas eran las leyes es como con lo de la digestión que no te podías meter la piscina hasta las dos horas de haber comido no 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 señores aquí exactamente igual como mucho podía jugar tres horas seguidas a la videoconsola que es cuando ya el adaptador empezaba a arder pero tenías que quitarlo y esperarte una hora por esa leyenda urbana que estoy seguro que ese adaptador hubiese durado hasta el día del juicio final aunque hubiese derretido el suelo como el ácido del alguien que derrite el suelo y derrite todo el adaptador lo hubiese derretido todo me da igual o sea hubiese atravesado el suelo lo que fuese pero seguro que no se había roto o sea seguro que la videoconsola había seguido funcionando la mega bra y la master system la que hubiese sido la videoconsola que utilizaban ese tipo de adaptador no que se iba sobrecalentando qué aburrimiento esperar aquella hora aquella hora qué aburrimiento en fin señores otra cosa negativa pero señores había día había día durante la semana en el que los resfriados las fiebres te hacían un favor un verdadero favor te ponían malo y no iba al colegio oye ese día merecía la pena o sea cualquier da igual que vomitase da igual la fiebre que tuviese o sea eso era una maravilla al lado de ir al puñetero colegio tempranito y con frío o sea y luego encima ya cuando entraba en el colegio hacía una calor de mil demonios cuando entraba en la clase o sea afuera hacía un frío que te cagabas dentro parecía que estaba dentro de un volcán en erupción y cuando entraba encima es que ya sabías que ya estaba atrapado o sea ya me han enjaulado ya no puedo ir a ninguna parte pero cuando te ponía malo pues te libraba te libraba ese día decía la madre decía tu madre no no hoy pobrecito está malo te voy a poner el termómetro tal y que cuando usted lo ponía ponía así no exageraba pero bueno si acaso alguna vez se terciaba pues exageraba un poco hoy que mal me encuentro bueno te ponía en el termómetro hoy tienes fiebre o después te quedas te quedas y tú ahí y te quedabas durmiendo más no pero éramos niños éramos niños y no dormíamos hasta las 3 de la tarde no dormíamos hasta las 3 de la tarde si entrábamos al colegio a las 9 de la mañana pues nos despertábamos a las 11 a las 11 nuestros cuerpos encima nuestros cuerpos nuestras defensas los glóbulos blancos de los niños trabajan muy bien y terminaba nuevo en la cama o sea en la cama así sentado ya que tu madre decía vamos te traigo el desayuno a la cama y tú jiji jiji tú estabas tan a gusto tú te sentías el rey del hogar no pero eso a las 11 11 y media de la mañana qué haces el resto de la mañana claro tú dices yo me voy a levantar y me voy a la videoconsola todo está muy equivocado o sea tu madre tu madre te va a dejar habiendo tenido fiebre tu madre te va a dejar tocar la videoconsola tú estás muy equivocado a lo mejor ya estaba bueno a lo mejor ya el termómetro no marcaba nada pero tu madre tu madre va a dejarte que tú juegas a la videoconsola después de haberte librado de un día de colegio o sea tú vas a disfrutar tú vas a disfrutar no tocas la videoconsola amigo tú no la tocas porque estaba malo estabas mamá si ya no lo estoy no no la videoconsola ni tocarla pero porque no si ya me encuentro bien no bueno ni la videoconsola ni tocarla y que tenías que estar a la fuerza en la cama que decías tú hostia vaya mierda si ya no tengo más sueño si yo lo que quiero ya es dar voltereta hacer el pino hacer malabarismo o sea ya tengo la energía del planeta tierra entero de cuando goku no llamaba la fuerza del planeta tierra te sentía goku porque tenía todas las fuerzas reunidas no cuando era un chiquillo y tenías que estar en la cama o sea que yo era un suplicio y sabiendo que la videoconsola por fin por fin estaba libre tu hermano estaban en el colegio no tenía que esperar turno y la videoconsola estaba allí triste diciendo no hay nadie quien quiera jugar conmigo y tú allí en la cama abatido eres un niño no tienes ni voz ni tienes voto o sea tú eres eres muy bonito o sea te hacen pelliquitos en las mejillas pero pero ya está o sea tú eres un muñeco con vida para un muñeco con vida ni si te ocurra dar una opinión y si te ocurra decir nada y menos si te ocurra salir de la cama para jugar a la videoconsola o sea tú vas a disfrutar tú vas a disfrutar estando tu hermano en el colegio y tu padre trabajando y yo aquí limpiando las cosas y haciendo de tú y tú mientras jugando la vida y tú estás muy equivocado otra cosa mala encima señora encima si en algún momento de niño cometía el error de saltarte alguna regla ya sea el de el estar malo e ir acudir a jugar a la videoconsola que generalmente aprovechaba cuando tu madre se tenía que ir a comprar decía ahora iba y si tu madre te pillaba por sorpresa y te veía jugando la videoconsola aquello era inaceptable o sea aquello era inaceptable o bien si llegaba tarde de algún sitio si cometía cualquier chomina o sea cualquier chomina de niño que no tiene absolutamente ninguna importancia pero que tu padre dice no 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 mal hecho mal hecho muy mal hecho acabas de equivocarte y cogían el videojuego que fuese bueno ya si se ponían ya farrucos totales la videoconsola y la escondía 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 no tiene sentido no tiene sentido porque esconder una videoconsola porque quitarle eso porque esa crueldad soy un niño soy un niño compréndeme no no a ellos en su día no tuvieron videoconsola no tuvieron videojuego te jode directamente escondida la videoconsola escondido el videojuego ahora bien como éramos chiquillos éramos supervivientes por naturaleza no cuando los padres se despistaban cuando se iban a cualquier lado con tu hermano y contigo en si nos daba en cuenta y sabía y siempre donde se encontraba el escondrijo de la videoconsola no los videojuegos está realmente encima de un armario siempre en lugares altos y que se tape que no se vea nada de la videoconsola pero bueno al final siempre terminábamos encontrándonos se iban los padres ya mi hermano y yo nos poníamos en plan exploradores por toda la casa a ver dónde estará lo recorríamos todo hasta que al final en poco tiempo además porque las ganas financiar que fuésemos rápido la encontrábamos pronto se decimos ostia aquí está aquí está bueno pues vamos a colocarla vamos a darnos prisa colocábamos jugábamos deprisa uno vigilaba el que no estaba jugando uno vigilaba a ver si llegaban y cuando ya se veía que la puerta del portal o paso o alguien o uno de tu hermano se había asomado al balcón y decía que ya vienen que ya viene eso era como el equipo a el equipo a comparar con nosotros una mierda así de grande o sea desenchufábamos todo vamos rápido al armario lo dejamos todo perfecto y luego cada uno pues en una postura así o sea cada uno disimulando como podíamos como si hubiésemos hecho algo en la puñetera vida de un niño que mereciese la pena absolutamente nada o sea estábamos pues eso pues jugando a la videoconsola llegaban nuestros padres y se creían pues que yo que sé que es lo que habríamos hecho yo no sé realmente si mi madre y si mi padre alguna vez tuvieron la sensación de que habíamos estado la tarde o lo que fuese de tiempo jugando a la videoconsola la verdad es que no lo sé pero en fin alguna vez creo que a mí me pillaron porque yo era muy pequeño y en las preguntas estas con trampas de los padres diciendo que habéis hecho yo y en alguna pregunta con trampas pues ya caía y decía pues mientras estábamos jugando en fin señores otra cosa mala cuando escondían los puñeteros juegos y la puñetera videoconsola muy bien señores además de todo esto que acabo de decir una vez cada mucho tiempo cada mucho tiempo ocurría el milagro y por fin tu familia tu hogar daba el salto a una nueva generación y tenías una nueva videoconsola o directamente se había producido el milagro y te habían dejado una nueva videoconsola cuando eso sucedía cuando eso sucedía en fin la algarabía no o sea era ya una felicidad absoluta ponías corriendo la videoconsola en la televisión lo ponía todo y tal pero 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 señores ya sabéis las videoconsolas no eran como hoy en día hoy en día pone el euroconector enciende y a tomar por culo o los tres cables de los tres colores o el cablecito que sea pone en la tele la edad con el mando de distancia scart o a un botón de la tele punto terminado y te aparece oye la imagen que dan ganas de desearla se dan ganas de besarlas que bien se ve la imagen con que nitidez antes no era tan sencillo y antes no era tan fácil o sea las ganas que tenía de jugar aquel nuevo artefacto más valioso que el arca de la alianza sea más valioso que cualquier cofre del tesoro aquello era lo ponía y había que buscar el canal había que buscar el canal había que buscar el canal y había que sintonizarlo o sea que generalmente en las teles el canal que solía ser de videojuego era o el 5 o el 36 el 36 era muy común pero bueno había que buscarlo no y ya sabéis no sólo había que buscarlo sino que había que poner en vez de que en antena estuviese el aparatico es la caja esa de buscar aquello de la imagen tenía que estar en vídeo en lo que fuese la otra cosa que no era tv tenía que estar en ese puesto buscar el canal y de que lo encontraba se veía todo en negro ya sabía que ya no era lo el ruido éste no el los mosquitos esos que siempre salían en la tela cuando no había imagen no cuando ya se veía una cosa negra una cosa una imagen muy muy borrosa decía este tiene que ser el canal de la vídeo consola ahora hace falta sintonizarlo vamos a ver con la televisión vamos a sintonizar lo vamos a medir va para abajo para arriba no pues entonces resulta que este no era el canal o entonces será otro a ver si va buscando 500.000 canales en manual vamos a buscar en manual en vez de en automático ya sabéis la típica línea de y y que va buscando los canales no qué agonía qué agonía o sea toda esa espera mucha bueno que duraba un montón o sea y que luego te preguntaba te llegaba a preguntar decía pero algún día lo encontraré encontraré el canal en condiciones y muchas veces cuando lo encontraba ya por fin el canal de la televisión la imagen no era nítida 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 sino que los colores estaban demasiado saltones o mínimamente la imagen se distorsionaba por los bordes o alguna mierda así o sea no era perfecta 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 en fin hoy enciende la coloca en aquel entonces tus buenas dos horitas una hora pero inmediatamente tú tranquilo que no vas a jugar la vídeo consola de aquel entonces en fin buscar los canales otro mal de aquel entonces en fin en fin en fin en fin en fin Gracias.